Los habitantes de esta zona rural del municipio Montes del Estado de Sucre aseguran que esta estructura de hierro que atraviesa el río Arena se encuentra colapsada desde el primero de septiembre. El peligro que nos acecha cada día cuando pasamos el puente, un peligro. Ahí estamos dispuestos a todo, pero ¿cómo vamos a hacer? No tenemos otro medio para comunicarnos y tenemos que hacer las compras. Los niños un peligro, los niños cuando van peliceo. Hay maestros que venimos a trabajar a esta comunidad porque allí queda una escuela y venimos del otro lado, venimos de Cumanacoa, de Arena, de otro sitio y no podemos pasar por el puente porque está totalmente, parece un 8. Aquí hay muchísimos habitantes, casi 2.000 habitantes, 700 y pico de familias, todas cruzan por este puente. También los agricultores se encuentran afectados porque no pueden sacar sus cosechas para venderlas. Tenemos productores de caña de azúcar, productores de maíz, productores de ganado, de pollo, de cochino, se produce también el frijol, la huyama. Aquí hay un tonelaje grande que va al mercado nacional y al mercado municipal del Estado de Sucre. Diariamente los habitantes de las comunidades Bejucal, Río San Juan, Cardera, los Mangos de Guasimilla y las Delicias de San Juan deben pasar por este puente para ir hasta Cumanacoa a realizar las compras de alimentos.